No lo captan casándose o lo pillan comprando juguetitos sexuales, pero el pobre hombre, ¿no lo dejan en paz? Ay, yo creo que se necesitan muchísimos pantalones para aceptar en esta cultura que eres gay, ya que lo dejen en paz, pues bueno, ¿qué te importa? Pero entonces, ¿ahí quién le tiene miedo a quién? ¿Quién le debe tener miedo a quién? Bueno, pues obviamente a Cristiana, a los medios. Totalmente de acuerdo, a las cámaras fotográficas, las de televisión, y ay Dios, ¿y qué tanto se habrá comprado también? ¡Qué miedo! Ay, qué rico, ¿no? ¿Tú qué le hacían en este caso si te captaran en una sex shop? Saludo. ¿Lo saludas? Nada más que nada. ¿Les enseñas lo que compraste? Ah, no sé, Dios mío. No, tampoco. No, bueno, pues ser un poquito más liberal en ese aspecto y también respetar un poco la vida de los demás. Exacto, es nada más respetar a la que tienes al lado, ¿no? Ay, sí, a respetar. Totalmente de acuerdo en eso contigo, Carla Carrillo, pero bueno, ahí sí, hay que tenerle miedo a la prensa.